Bueno, pues he hecho un vídeo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no salía bien pero ahora voy a hacer uno que sale bien ¿Vale? He buscado código por ahí y este código funciona perfectamente ¿Vale? Hay que darle un poquito de... de retoque, pero si ponemos estas funciones aquí, que lo que hacen es pasar de segundo a microsegundo lo hace, ¿vale? setup, bueno el pin es 7, que conectan los 7 si cambiamos esto cambia esto es lo que hace es la función que convierte en pulgada y en centímetro ¿Vale? porque lo que calcula esto realmente es el tiempo que tarda, la señal que manda en volver, como el murciélago ¿Vale? y lo único que hace es convertirlo y ya está se hace aquí una pausa bueno, lo que hace básicamente es encenderlo esperar a que vuelva y luego poner el... el resultado de la pantalla va a ser el delay de mi si no lo entendéis hay que estudiar hay que leer ¿Vale? que no hay otra vale, ya está subido B monté el puerto serie 75 centímetros 40 voy a poner la mano 10, 29 la voy a subir un poquito 23 13, 7 muy cerca 4 muy bien pues ya lo hemos hecho con código un poco y 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 Gracias por ver el video.